Gracias. 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 imaginación porque no no vamos a dar abajo todavía bueno me salgan de la carrera gracias gracias aparte de un punto difícil difícil bueno lo vamos a tratar si quieren ahora pero no es tanto cual sea lo mejor o sea el anuncio es un arte marcial un arte marcial hay uno mejor que otro es quien dejó un cuaderno ayer en el laboratorio del diseño del circuito yo en serio yo digo yo 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 no pero todos ya se conocen yo 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 Bueno, gracias. Bueno, pues no voy a tener pecado seco. Escalante Mejía. Quirón Pérez. Luis Alestores. Portado Vázquez. López, Campeón. El hermano Gustavo. Es un palestino. Luis Bérez, Campeón. Es Hernán de Rivas. ¿Eso es el cuargo? No. ¿Cállate? No. Leal. ¿Eso es el cuargo? 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 López González. ¿Eso es el cuargo? ¿Eso es el cuargo? ¿Eso es el cuargo? ¿Eso es el cuargo? Martínez Ortega. Así lo digo. Díaz Cruz, Mónica Miranda, Chacón, Meso Polina, Daniel Puerto Galunza Bellano Santa María, Lenny Betaní, Espinosa Javier Caldámez Iba Rodríguez Romero Armández Sánchez Guión Doctor Espoya Doctor Ramírez Miguelo, ahí está Guatizón, ahí está Velázquez Cabrera Velázquez Cabrera, Luis No Antes que nada Les aviso un parroquiales Pero con el tema de los intramuros Varios de ustedes andan ansiosos Aquí ya los equipos y toda la cuestión Y llegan Pero por otra parte Si quieren El otro martes Les aviso Este, concretamente O sea, porque es seguro que va a haber fútbol Para los que no sabemos es que otros deportes Y eso lo van a decir el jueves Entonces, voy a poner ahí la noticia el lunes Entonces, eso es lo que vamos a averiguar Vale, de ahí con el otro tema, verdad La camisa Este, vale, la otra semana Habría que empezar a recoger el billete Entonces, vamos a quedar así Vale, la otra semana lo vamos a recoger Como yo los tengo en la práctica de esta materia A todos Ahí es donde vamos a pasar la bácula Entonces, este Y ahí lo vayan contando, verdad Si quieren hay de todo algún papel de recibido No sé Ya Y la gente de la bodega Ya me dijo que Tienen las camisas así de muestra, verdad Para que se las prueben Entonces, esta semana Este También a la hora de la práctica Se salvaron Vamos a salir un poco antes De manera que se vayan a probar las camisas Para que ya sepan Que talla usar Para que la otra semana Eso lo me digan Me dan el dinero Y lo pueden anotar Y vamos a ver la talla Entonces Ahí está eso Quiero ver No sé Las preguntas ahorita De la intramuro Nada Si después de siempre Que la sonamos con los equipos ¿Se puede mezclar carreras? Mira Mezclar como tal No sé Aunque los de hardware El año pasado Metían a jugar gente de electrónica Por ahí se pueden hacer algunos fichajes Con pasaporte De otra carrera Pero O sea Puede ser Mira O sea Parte de las cosas que van a decir El jueves Es cuántos equipos Se van a sacar por escuela Porque Como la mara se entusiasma Y se saca Bueno Ponganme la mara de auto Son como 300 gente O más Entonces Esos men sacan Que se yo Como 8 o 9 equipos Entonces Eso van a decir Cuántos equipos Se van a sacar por escuela Entonces Ahí les dejo ahí Este dato Les voy a dar No más mentira Otra pregunta Otra cosa El día de hoy Les van a hacer la bienvenida No les van a dar nada Nada más que palabras Para hacer aquí en el auditorio ¿Les habían comentado de eso? No Pues se los comento yo A las 9 de la mañana ¿Con quiénes tienen? ¿Tienen ingreso? Sí ¿Con quién? Con 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 Panameño Con Panameño Pues sí Pero Bueno ¿En qué habla tienen? Aquí Aquí Siempre Va Ah pues Este Tienen que estar cabales A las 9 de acá Y Si el teacher Panameño No se acuerda Tienen que decirle Que Los tienen que llevar Al auditorio Porque Se ha programado Un evento De bienvenida Para los de primer año Blah blah Entonces tienen que ir allá A las 12 de la mañana No A las 9 y media Pero Pero díganle Que los tienen que llevar Porque si es O sea Nos mandaron la indicación De que El profesor Que estuviera Con la gente de primer año Tenía que llevar Al grupo A la auditorio Entonces Este Ahí díganle De verdad Ya si no se lo lleva Va a dar cuenta Y ¿Y lo piden de sacar? Voy a ver Voy a ver Voy a ver Como lo va a poner Pero si O sea La verdad es que si Tienen que ir a sacar Entonces En todo caso Ustedes digan Pero no No vayan a ir De arrevaleros Va De que Va Llévenos Con cariño Va Díganle No Mira Dice que está Este evento Blah 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 Etcétera Y se van Entonces Ahí van a estar Les van a dar la bienvenida No sé Algunas palabras Y cosas así Dicen No Refigerio no Ahora ¿A dónde entran ustedes? Dicen por ahí De que Por cada escuela Van a presentar A los profesores De cada escuela Va Entonces Generalmente La madre se bulla Hay de ustedes Que no hay de bulla Ya De ya Le aviso Porque Este Creo que Yo acabo De estar Juan Y yo De dejarlo Porque Carlos Grande Ahora Creo que no iba a aparecer De ningún compromiso La cosa es De que ustedes griten Si ven que la madre Ya gritó Pues si No vayamos a salir Nosotros de pollo Va Entonces Entonces Desde ya Les aviso Ese es Simulacro De los muros Entonces Este A los nueve Si se acuerdan Va Vamos a ver Quien Termina siendo El vocero De este grupo Toda la vida Hay alguien No me acuerdo Desde el primer año No me acuerdo Quien Ah Cómo no Hay uno Que yo le digo Que es la persona Amado Casando El mundo La cuestión Es de que Es de toda la vida Se acuerda De los eventos Como el de perder clase Entonces Profe Nos tiene que llevar A no sé dónde Sí Ya sé Cállate Vaya Vamos a tratar De cerrar Este punto Algo rápido Hoy de lo que Vamos a hablar Es ¿Cómo se llama? Un poquito De sistema operativo O sea Vamos a dar Una introducción A que vendría Siendo un sistema operativo Es decir Antes que nos metamos Precisamente A configurar Y lo que ustedes quieran Hay que hablar De que es un sistema operativo Entonces 21 21 Bueno, entonces, cosas que vamos a tratar ahora, primero que es un sistema operativo, vamos a hablar un poco de historia, si bien la historia como tal no le va a conseguir ningún trabajo, es por lo menos para que sepan de dónde venimos, para ahí, hacia dónde va, este rey de los sistemas operativos, entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar también de los tipos de sistemas operativos que pueden haber y dentro de esos tipos, algunos de los reconocidos, por ejemplo, bueno, no sé, algunos de ustedes sabrán un poquito de redes y sabrán que existen los servidores, no, nadie, nadie, nunca he escuchado, bueno, para quienes no saben de la existencia de los servidores, suena chistoso, pero un servidor es una máquina que da un servicio, pero de redes, entonces, esas máquinas generalmente usan un sistema operativo especial, porque no es lo mismo que dedicarse a ser un cliente, bueno, entonces, vamos a hablar un poco de eso, y este, también vamos a hablar de los tres, digamos, los tres fabricantes fuertes de sistemas operativos, al menos a nivel doméstico, verdad, que serían Microsoft, Windows, Linux como tal no tiene fabricantes, pero vamos a hablar de cómo entra Linux en el web de los sistemas operativos, y vamos a hablar un poquito de Mac también, verdad, o sea, obviamente acá no tenemos Mac, y cuando vayan a mantenimiento van a ver una Apple ahí, pero no se ilusionen, porque eso son como 12 años, por ahí, entonces, no se ilusionen, verdad, pero de todas formas vamos a hablar un poco de Mac, y quizás acá tenemos la oportuna de que alguien ha usado Mac alguna vez, en primer año teníamos a alguien, entonces, ahí nos dio un par de luces, va, puede ser, va, también, va, entonces, este, que es un sistema operativo, dice por acá, porque van a copiar, hay un pedo, que es un sistema operativo, dice acá, que es un intermediario entre los programas de aplicación, las herramientas, y los usuarios, además del hardware de computadores, entonces, tenemos por acá un sistema operativo, y esto, lo que vendría siendo es un intermediario. Están tocando, ¿no? En todo caso, este, vaya, esta es la idea central de un sistema operativo, vuelvo a repetir ahí, para que el dinero no se vaya, entonces, entonces, es un intermediario entre los programas de aplicación, las herramientas, y los usuarios, además del hardware, del computador, perdón, entonces, o sea, al ser un intermediario, de lo que estamos hablando con un sistema operativo, es que es una plataforma, entonces, la plataforma es la base sobre la que vamos a estar ejecutando todo, si vamos por partes, encontramos ahí que es un intermediario, con los programas de aplicación, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Para, eh, por ejemplo, ustedes saben, cuál es, bueno, pues si no ubican el término, cuando yo hablo de extensión de archivos, a lo que me refiero es al formato o lo que va a después del nombre, por ejemplo, yo tengo un nombre de un archivo, punto, lo que sea, ¿verdad? Algo, vamos a poner aquí, punto, algo, este punto, algo, se refiere a una extensión, entonces, ¿ustedes saben poner la extensión de los programas de Windows, por ejemplo? Sí, punto Excel, ejecutable, eso es una de tantas que puede ejecutar, ¿verdad? Este, igualmente, bueno, no sé si como ustedes lo comentaban, eh, del tema de scripts, no, no, no fue como ustedes, script, así, en práctica, ah, sí, en práctica fue, pero en lógica de programación, vaya, eh, algunas personas, bueno, algunos de ustedes, ¿verdad?, que estuvieron conmigo en la práctica de, de lógica el viernes les comentaba la existencia de esto, script, va, entonces, este, lo comentábamos por otro tema, ¿verdad?, pero, para, para que se entienda un poco la idea, tradicionalmente, o los primeros atacantes, los pioneros, ¿verdad?, en los ataques informáticos, hacían estas cuestiones, que no son más que rutinas de programación, que lo que utilizan el sistema operativo, otra vez, como plataforma, porque arman un archivo, de tal manera, que el sistema vaya a entender las sentencias que el atacante quiere, y vaya a operar de una forma en la que no debería, por ejemplo, eh, había un script, si quieren, por cultura, ¿verdad?, lo pueden buscar en, no sé, en Google, en YouTube, pero hay un script que empezaba a abrir un montón del mismo proceso, o sea, y puede ser un proceso de los, de los chafos, o sea, ustedes abren ese proceso y no consumen mucha memoria, pero ¿qué tal cuando hacen un script que vaya abriendo gradualmente, uno, después dos, después cuatro, después ocho, cuando vayan a ver, ya están con, este, más de dos mil procesos al mismo tiempo, entonces, ahí es donde colapsan los recursos de la computadora y esta, se apaga, ¿verdad?, entonces, eh, ¿a qué es a lo que quiero llegar?, de que si vemos el concepto, dice ahí, es un intermediario entre los programas de aplicación, funciona con esta lógica, este, como el Windows, no solamente puede ejecutar archivos .exe, sino que también puede ejecutar otras extensiones, como .bat, que era lo que llevaban estos scripts, al ejecutarlas, o también, bueno, curaría, yo lo que he visto de repente, algunos que se llaman CMD, que abren de un solo la consola, o qué tal cuando no tienen extensión, pero el sistema las reconoce porque son sentencias válidas, ahí, aunque sea para un ataque, ustedes están usando de plataforma ese sistema operativo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender como un sistema operativo?, la plataforma, o sea, la base sobre donde vamos a estar nosotros, eh, dando, ejecutando cosas, ¿dónde?, vamos a dar chance, vamos a ver, llevábamos ahí el compañero, vamos a ver quién es el que le toca correr, así que, ya, mejor empezar a correr en la mañana, ¿no?, bueno, este, entonces, un sistema operativo, vamos a tener nosotros, o vamos a entender más bien, que es la plataforma, la plataforma para interpretar, eh, rutinas, eh, sentencias, qué sé yo, cualquier cuestión que tenga que ver con los programas de aplicación, de eso es que se agarran los programas para saber cómo operar, por esa razón, si ustedes ejecutan un .exe en Linux, no les va a funcionar, porque es una plataforma distinta, ¿ya?, si hay formas de hacer que un .exe sirva en Linux, pero eso ya implica utilizar otro programa que se convierte en esa plataforma, o sea, la plataforma principal es el sistema operativo, y mientras no hay algo que nosotros, que nosotros hagamos para que entienda, eh, cosas que entienda otro sistema operativo, pues, no se va a ejecutar, igualmente, si ustedes ponen un .exe en un Mac, eh, que yo recuerdo no funciona tan bien, no sé si habrán cambiado la cosa, ¿verdad?, entonces, eh, eh, por un lado tenemos, ¿verdad?, ¿qué otra cosa tenemos ahí?, herramientas y usuarios, vale, entonces, es un intermediario entre las herramientas y los usuarios, vale, acá nos estamos refiriendo a, eh, no solo la experiencia que pueda tener el usuario utilizando el sistema operativo, sino también la administración de esa experiencia, o sea, las herramientas, ¿a qué nos estamos refiriendo?, a las opciones de configuración y con usuarios, a la administración de esas cuentas de usuarios y grupos dentro del sistema, todo sistema, básico, tiene que tener un control de usuarios y grupos, como mínimo, y obviamente ser la plataforma, ¿verdad?, pero esas son, o sea, eso tiene que estar, un sistema operativo no va a hacer tal cosa mientras no tenga esto, ahora, este, por ejemplo, vamos a ver, si les ocurre a ustedes algún sistema operativo que no tenga una administración de usuarios, ms2, ms2, pero ms2, bueno, yo no recuerdo haberlo usado, ¿vos te acordás todavía de ms2?, comentanos como era un poco, solo una consola, solo la consola, dmdir, atrib, mkdir, los excel combat, mkdir, ah, es para crear carpetas, el de Linux, esto se ocupó, el Linux, si sabía que era el Linux, bueno, un poquito de historia también otra vez, gracias a, valdizón ahí, ms2, s, este fue, este es como el, el patriarca de Microsoft, ¿verdad?, este fue el primer sistema operativo, entonces, si era una consola nada más, y donde uno ponía comando y todo, yo como les digo, no recuerdo, si tenía acceso para usuarios, diría que tendría que tener, pues, porque es básico establecer un, una especie de login, o un, un inicio de sesión en cualquier sistema operativo, habría que ver, pero, si alguien se puede conseguir ese dato, sería bueno, yo creería que tiene que tener, valdizón dice de que, probablemente no, habría que ver, algo más actual, Android, alguna vez ustedes han iniciado sesión en Android, que no se ve con la cuenta de Google, porque eso es otra cosa, no, va, les cuento, va, ahí, en Android hay un inicio de sesión que es mediante la cuenta de Google, pero eso nada más para sincronía con la nube, o sea, para que, este, las aplicaciones que ustedes tienen guardadas en los datacenters de Google, se descarguen a su dispositivo, mediante la cuenta, además contactos, correos, lo que ustedes quieran, pero, de ahí para allá nunca han iniciado sesión en su teléfono, como iniciarían, por ejemplo, con Windows, eso es verdad, pero, eh, escondido, digamos, Android también tiene un sistema de control de usuarios, porque, eh, ustedes lo pueden bajar, verdad, hay aplicaciones en la Play Store que son de consola de comandos, funciona igual que una consola de comandos de, de Windows, de Windows, entonces, de por si ustedes entran y ya hay un usuario, que el usuario se llama, eh, como, quiero ver, es la marca del teléfono, creo que el modelo y un par de números más, o si no, solo la marca del teléfono y el modelo, pero, ahora les pregunto, hay un proceso que muchos de ustedes hacen, verdad, que se llama ruteo, ¿me suena esto? Ruteo, ¿quién lo ha hecho? ¿quién ha hecho ruteo en su teléfono? ¿y por qué razón lo hicieron? Para liberar espacio, para liberar espacio, para mayor control, ¿y sabes de dónde tienen este ruteo? ¿cuál es la lógica? Permiso de administrador, permiso, no solo de administrador, el root es el superusuario, les decía a la mamá de, 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 de lógica a los viernes, que el root era como el modo Dios en Unreal Tournament, y nadie lo jugó a que vería, porque es un juegazo, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llama? Unreal Tournament, vamos, otra vez, cuando ustedes hacen ruteo, lo que están haciendo es que al teléfono le están haciendo creer que ustedes han iniciado sesión con un usuario sin restricciones, entonces, de esa manera, va, por ejemplo, decían por acá, para liberar espacio, me imagino que, bueno, no sé, ¿quién hay liberada espacio? Hay varios métodos, va, pero ¿quién hay liberada espacio que nos comparta más o menos qué es lo que hizo? O sea, no el ruteo, sino que la acción así, para liberar espacio. ¿Alguien dijo? ¿Vos fuiste? No, no fui. ¿Quién no se vuelve? Dale, dale. Este, lo que hice fue, mediante el superusuario, como ha ido la opción para eliminar aplicaciones que trae el teléfono por fábrica, como, digamos, el clima que uno nunca ve, o cosas innecesarias, lo que hice fue borrar esas aplicaciones que no se necesitan. Ahí hay una forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, cuando inician sesión con su usuario normal, teléfono, no les es posible borrar esas aplicaciones. Ahora, al iniciar sesión, con un usuario root, que es lo que hacen ustedes haciendo ese proceso de ruteo, ya pueden eliminar esas aplicaciones. También se podrían mover aplicaciones de almacenamiento interno. Exactamente. Esa es la otra, ¿verdad? Se hacen unas particiones, etcétera, etcétera, que, por cierto, el tema de la otra semana es particiones, así que vayan estudiando eso. Este, se hacen particiones y ahí se va liberando un poquito de espacio, ¿verdad? Entonces, este, a lo que voy es de que, aunque no parezca que nosotros estamos iniciando sesión, los sistemas operativos sí tienen un sistema de control de acceso, porque es básico, es un sistema operativo, y acá es donde entra este elemento del sistema operativo. Y también lleva a la otra parte, que es ser un intermediario del hardware. Entonces, ¿por qué razón, verdad? Ahora, ahorita están ustedes, viendo lógica de programación, dentro de un año, que esperamos que estén un segundo, van a llevar una... una cantidad que se llama controladores de no sé qué y no sé cuánto, algo, la da Carlos Grande. Entonces, esa materia, de lo que se trata es de meterse hasta el kernel de Linux, que el kernel es el núcleo del sistema. Y ahí lo que van a hacer es configurar el sistema por pura programación en C, de tal manera que puedan controlar esto. O sea, que el sistema entienda de que al momento de ponerle un periférico, que no es más que un dispositivo de entrada y salida, que al ponerle un periférico, ¿cómo lo va a operar? ¿Cómo lo va a procesar y qué es lo que va a hacer? Entonces, ahí es donde ven que un sistema operativo hace ese intermediario entre el hardware que nosotros tenemos en nuestro equipo y cómo lo entiende internamente la máquina. Entonces, por esa razón, digamos en una cuestión un poco más liviana, pero viene siendo lo mismo. Por esa razón es que existen y es tan importante saber instalar los drivers. Esto de acá. ¿Alguien ha escuchado la palabra drivers? No. Vale. Los drivers, te dirían, en verdad, son controladores del hardware. Si ustedes tienen un driver actualizado, simplemente el sistema operativo no le va a reconocer el software. Entonces, si ustedes un día encienden su computadora y ven la imagen toda fea, con unos colores bien básicos y todo, probablemente es o porque el driver de la computadora está malo, o porque está desactualizado, o por otra razón, ¿verdad? Pero tiene que ver por ahí. Entonces, el driver lo que hace, o sea, es un pequeño programa que le dice al sistema operativo cómo va a trabajar cierto hardware. Entonces, vemos acá el tercer elemento, que es un internet intermediario, para el hardware que tiene la computadora. ¿Se entiende esta idea de qué viene siendo un sistema operativo? Sí. Bueno. Vamos a ver. Quiero ver, dice por ahí también, hubo otro concepto, un conjunto de programas para controlar y administrar de forma eficiente, los recursos de hardware, permitiendo que se ejecuten concurrentemente varios programas para proporcionar un entorno de trabajo en el cual los usuarios puedan interactuar con sus aplicaciones. Vale. En ese concepto largo, siempre van estos tres elementos. Por eso esta es la idea principal que tenemos que tener. ¿En qué me voy a detener de esto último que he dicho? Que se ejecuten concurrentemente varios programas. No sé si lo vamos a tocar más adelante, no recuerdo, pero en todo caso lo menciono ya. En los principios de los sistemas operativos, existía, creo que se llamaban así, monotarea. Estos son inicios de los sistemas operativos, es decir, un proceso a la vez. La misma evolución, no sólo de la gente que programa, sino que del hardware al que tenía acceso esa gente, o sea, la tecnología que se fue desarrollando, permitió pasar de monotarea a multitarea, y es lo que actualmente tenemos. O sea, en cualquier dispositivo que ustedes agarren, sea una computadora, sea un teléfono celular, o pensemos en otras cosas que llevan un sistema operativo, por ejemplo, Smart TV, este, no sé, bueno, no se me ocurre ahorita otra cosa, pero, todo lo que ustedes quieran, si llevan un sistema operativo, ahora es multitarea. Y ustedes dirán, que raro va, porque a veces, bueno, por ejemplo, en Android, yo tengo YouTube, y no lo, o sea, si lo quito, yo dejo de escuchar el video, como en la computadora. Aún así es multitarea, porque el Android no sólo le está ejecutando YouTube, sino que en segundo plano está ejecutando un montón de procesos necesarios para que el sistema siga funcionando. Al haber varios procesos al mismo tiempo, estamos entrando en sistemas multitarea, y hoy son los únicos que existen, o sea, multitarea es cosa del pasado, verdad, es arcaico, o sea, multitarea es lo que tenemos desde hace un buen rato. Entonces, lo mismo pasa con Windows. Si ustedes sólo encienden el Windows y ahí lo dejan, no quiere decir que no están ejecutando ningún proceso, están ejecutando un montón, que en la práctica vamos a tratar de ver cuáles son los que se ejecutan al inicio del Windows, verdad, pero cuando ustedes levanten el sistema, ya está iniciando algunos procesos, entonces, eso hace un sistema multitarea. ¿Y en el caso de un GPS, por favor? ¿De un GPS? Bueno, mira, ahí en GPS me agarraste en curva, pero ¿qué quieres saber? Vamos a ver si... O sea, ¿sería monotarea o multitarea? Lo que pasa es que el GPS como tal no es un sistema operativo, sino que el GPS es, así me lo dice, en un sistema de posicionamiento global, ¿verdad? El GPS, lo que puede pasar es que tu sistema operativo tenga la característica de reconocer el GPS, por ejemplo, o que el GPS más bien reconozca el dispositivo por el hardware que tiene. Entonces, lo que te puede mostrar, o donde pueda entrar esta parte del sistema operativo, es que allá, o sea, que sea la plataforma para programas que necesitan ese sistema, por ejemplo, Pokémon Go, que se yo, o solo el sistema Android como tal, tengo entendido de que si ustedes tienen activado el GPS y toda la cuestión en Google Maps, les traza su ruta, ya a lo que ustedes no quieran, ¿verdad? Entonces, por ahí entra esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces, este, antecedentes que tenemos con respecto a los sistemas operativos. Dice por acá, previo a la aparición de los sistemas operativos, los operadores de las computadoras interactuaban directamente con el hardware de la misma. Bueno, ¿a qué se refiere esta idea? En el inicio de la informática no es nada, no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Ahora estamos súper adelantados a como estaban hace 40, 50 años y un poco más. Entonces, en esos tiempos que tenían, tenían armatroste, o sea, las computadoras, estamos hablando que quizás eran de este espacio, todo el espacio, era una gran máquina, donde el operador se sentaba a hacer nada más operaciones matemáticas. Ese es como el inicio de, o sea, la informática inicia tratando de resolver matemáticas. Ese fue el objetivo. Y la computación, las primeras computadoras, ese era el objetivo, ir resolviendo operaciones matemáticas. Por ejemplo, alguno de ustedes ha visto una película que se llama el código enigma, o en inglés, invitation, name, no. No, nada. Esa película trata de un tipo que se llama Alan Turing. Vamos a ver, quizás, Alan Turing. Entonces, este tipo es, digamos que se le reconoce como el padre de la computación, o el padre de la informática, o lo que quieran. Este es un matemático inglés, estuvo trabajando con el servicio secreto de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, y desarrolló una cuestión que se llama la máquina Turing. El objetivo de esa máquina Turing era desencriptar el mensaje de los nazis. O sea, como en tiempos de guerra, la comunicación, obviamente, se tiene que hacer a nivel de código, ¿verdad? Porque si te visitan el código, o sea, si la decís así nomás, te interceptan y ya tienen toda tu estrategia de guerra. Entonces, los nazis usaban un tipo de código bien complicado y iban cambiando la llave todos los días. Entonces, este tipo trabajaba con un equipo de gente que se dedicaba solamente a criptografía. Pongo por acá la palabra, criptografía. La criptografía se encarga de estudiar toda esa cuestión de códigos, encriptación, que es cómo se codifica un mensaje, digamos, para que se entienda de una forma y se lea de otra. Entonces, trabajaba con un equipo de gente que solamente se dedicaba a esto, a tratar de descifrar los mensajes de los nazis. Pero para una persona, tratar de descifrarlo era demasiado complicado, porque se podían tardar hasta semanas en un solo mensaje. Y los nazis mandaban un mensaje por día y todos los días cambiaban de clave. O sea, que si un día lograban descifrar uno de esos mensajes, ya no servía de nada, porque es información que fue de hace dos semanas. Entonces, este tipo empieza a pensar en una máquina que permita desencriptar eso de manera más rápida. Y así es como llega la computadora, digamos. Entonces, con la máquina Turing inicia todo. Y a partir de ese momento, un montón de gente empezó a desarrollar su tecnología para hacer estas computadoras, pero siempre el objetivo era realizar operaciones matemáticas. Entonces, en los principios de la computadora, el operador lo que usaba eran tarjetas, por ejemplo. Tarjetas y iba utilizando como si fuera una calculadora que tenemos hoy día, iba interactuando directamente con el sistema. O sea, el sistema, digamos que no era inteligente en el sentido de que dependía bastante de la actividad que le diera el usuario. Entonces, a eso es a que se refiere esta idea. Que previo a la aparición de los sistemas operativos, los operadores de las computadoras interactuaban directamente con el hardware de la misma. O sea, no existía la idea de un intermediario, sino que quien se ponía a hacer toda esa cuestión era el operador. Pues las computadoras ejecutaban órdenes por medio de interruptores o botones y otros dispositivos de entrada. Estos últimos cargaban programas en lenguaje máquina. Además de eso, era posible imprimir. Sí, ¿verdad? Pero todas esas máquinas estaban nada más al servicio de grandes universidades y era un solo rollo porque, como les digo, de por sí era complicado porque de repente tenían un botón por acá y tenían que correr hasta allá para hacer el otro botón y terminar la operación. Entonces, ahí es donde surge la necesidad, ¿verdad? Lo que vamos a hacer para que la máquina pueda realizar estas operaciones y necesidad de que el usuario haga una gran operación. Entonces, los sistemas operativos terminan apareciendo ahí en los años 50. Quiero ver si lo tiramos por acá. Sí, cabal. Los sistemas operativos terminan apareciendo por ahí por los años 50. Y en donde inician, inician por aquí en el procesamiento en serie. Cuando los usuarios accedían a la computadora, ¿cómo les dijera? El procesamiento en serie era que yo les decía una operación al sistema, digamos, el sistema la hacía y después se encargaba de otra como que la dejara así en cola. Entonces, esa es la primera idea, la idea del procesamiento en serie. Y cómo empezaron, o sea, qué problemas había con este tipo de operación. Que, este, como yo, un montón de gente que quería usar las computadoras, a veces si ustedes no terminaban un proceso y el sistema todavía lo estaba haciendo, ya interferían en el trabajo loco, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de esta parte de monotarea. Porque tenía que revisar una tarea primero y después la otra. Después, este, se pasó al sistema de, sistema en lotes sencillos, en 1956. El que se considera como el primer sistema operativo, como lo conocemos, ¿verdad? IBM 701. Entonces, la gran novedad para este tipo de sistema es que ya reconocía el hecho de que hubiera un monitor, ¿verdad? Entonces, ya había una interfaz que interpretaba las operaciones y ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ya no era, ya no era una serie de operaciones, ya no iban uno por uno, sino que al ser por lotes, se cargaban varias operaciones y el sistema las iba resolviendo todas, digamos, por grupos, por grupos. Esa es la idea. Después, el siguiente paso en la evolución de los sistemas operativos fue, o fueron los sistemas en lotes multiprogramados. Sistemas en lotes multiprogramados. Entonces, este, los sistemas en lotes multiprogramados, dice acá, corrían problemas de procesamiento. ¿Y en qué sentido? En los lotes sencillos, a veces en una operación que podría resultar relativamente fácil, se gastaban un montón de recursos de procesamiento. Entonces, en los lotes multiprogramados, se corrige ese problema, este, evitando de que el computador aproximadamente malgastara 96% de su capacidad de procesamiento. Solo en la espera de transferir datos por parte de los dispositivos de entrada y salida. O sea, ¿cómo es esta cuestión? Digamos de que en el procesamiento por lotes y todo lo que hemos mencionado antes, uno pergaba la operación, esperaba el resultado, de ahí venía el otro y volvía a ser. Entonces, en ese tiempo en el que el sistema esperaba nuevos datos para procesar, perdía un montón de tiempo y perdía poder de procesamiento, lo malgastaba. Entonces, al haber lotes multiprogramados, se corrige eso, de manera que, este, ya no, ya no gastan esperando, este, los datos que vengan. Y ahí estamos hablando de un sistema por turnos. O sea, se iba programando y turno por turno el sistema iba administrando las operaciones que, este, ¿cómo se llama? Las operaciones que iba a realizar. Y, eh, y por ahí tenemos los sistemas de tiempo compartido. ¿Qué es lo que, lo que estamos manejando? Creería que actualmente. Dice acá, comparte tiempo de procesador entre muchos usuarios, los cuales acceden simultáneamente al sistema a través de terminales. El sistema operativo gestiona los tiempos de uso del procesamiento. Entonces, esos sistemas, el tiempo compartido, yo creo que es lo que, lo que estamos manejando, de que pueden manejar distintos usuarios al mismo tiempo y esos usuarios se les dedica a una parte del procesamiento para que puedan realizar esas operaciones. Si bien es cierto, ustedes pueden decir, vaya, pero en Windows, por ejemplo, o en Linux, yo inicio sesión y no pasa nada. Sí, pero hay otra forma de iniciar sesión, aunque no sea solo con la pantalla. Por ejemplo, en el tema de Linux, ustedes pueden estar trabajando en su máquina normalmente y pueden hacer un inicio de sesión remoto, o sea, desde otra máquina, ¿verdad? Y ahí ya le están agarrando procesamiento al sistema, porque a pesar de que ustedes estén en otra máquina, están realizando operaciones que afectan al sistema que está alojado en otro lugar. Entonces, ahí a cada usuario le va asignando su determinado tiempo de procesamiento. Entonces, eso solo pueden hacer los sistemas de tiempo compartidos. Va, eh, va, eso, ahí termina la parte de historia, dice por acá, objetivos de un sistema operativo. Vamos a ver. Va, objetivos de un sistema operativo. Voy a ponerlo por acá. Los objetivos serían facilidad. Vamos a ponerle facilidad de uso. Eficiencia. Incapacidad de evolucionar. Vale, vamos por partes. Facilidad de uso. ¿A qué le hay que apuntar un sistema operativo? O cualquier programa que ustedes hagan, haz que no sea complicado para el usuario, sino que, eh, hay sistemas, por ejemplo, que son intuitivos, es decir, que son fáciles de usar, entre comillas, porque el, este, el usuario logra encontrar rápido que cosas hacer ahí, no se pierde. O sea, por ejemplo, hablamos del MS2, ¿verdad? Por algo es un sistema ya viejo, pues, y es de los, de los primitivos, porque el MS2 nada más era una, eh, ¿cómo se llama? Una pantalla negra para poner comandos. Entonces, ¿qué es más fácil? Usar un montón de comandos o tener una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica. Vale, ahora, ¿qué vendría siendo más fácil para ustedes? Tener que buscar un montón de cosas entre todos los números de Windows o agarrar su teléfono y tener todo organizado por aplicaciones. La aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿ven cómo va cambiando todo de manera de que sea más intuitivo usar estos sistemas operativos? A tal punto que ahora vemos como un montón de niños de 5 o 6 años, fácil, pueden agarrar un alfa, una tablet, un teléfono y saben, saben hacer las cosas. Pues, vaya, por ejemplo, la hija de mi primo tiene, quiero ver, tiene 6 años y sabe usar Netflix, ¿vale? Y si le pongo Netflix a mi Apple, no va a saber, ¿vale? Entonces, entonces, ven cómo las cosas se van haciendo más intuitivas. Ahora, este punto sí es importante, la eficiencia. Un sistema operativo tiene que buscar la eficiencia, pero ¿de qué? La eficiencia en el hardware. Concretamente, estamos hablando de que sea eficiente en términos de RAM y que sea eficiente en términos de procesamiento. Y entre estos dos, este es más importante, el procesamiento. O sea, es un sistema más eficiente en el procesamiento que está fallando. Entonces, vaya, ustedes que usan bastante Android, según veo, ¿cuál es uno de los problemas que tiene Android? O cosas por las que lo critican a Android. Vaya, ¿cuánto? Un teléfono bueno, pero bueno me refiero a esos, de esos que solo soñamos. ¿Cuánto RAM tiene? Uno de los Android? Ocho. Ocho. Ocho de RAM. Ocho de RAM. Ocho de RAM. No, pero cuatro. ¿Cuatro? ¿Andas por cuatro? Ocho. Pero bueno, cuatro de RAM. ¿Cuánto RAM tiene un, 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 uno, un, no sé, un iPhone? Ah, menos de un giga. Menos de un giga. Pero depende de cuál modelo. Porque el cinco en adelante ya trae un giga de RAM. El siete ya lo incrementa. A tres, creo. A tres, vale, pero ponele, vale. Pongamos el siete y a los par, qué sé yo, un, un, no sé, un Galaxy. Un Galaxy, lo que quieran. ¿Y Galaxy cuánto trae? Un, tres. Tres, depende de cuál. Ha, hambre, hablemos de un alto. Un, siete, cuatro. Un, siete, cuatro. Sí, cuatro. Bueno, y el iPhone siete trae un, tres, dijiste vos. Va, hay un giga menos de RAM. Pero, ¿qué sistema operativo lo usa mejor? Android o iOS? ahí está, entonces ¿por qué gana esto? por la eficiencia en el uso de la RAM, la eficiencia en el uso del hardware, igual ¿verdad? cosas por las que criticaban antes a Windows ese sistema muy lento tal y tal, han tratado de ir mejorando esas cosas, o sea, buscando siempre la eficiencia, porque históricamente Linux en términos de eficiencia le ganaba ¿por qué razón? porque Linux antes era así pura oscuridad, así como el Genesis solo era oscuridad y después se hizo la luz entonces Linux antes solo era pura pantalla negra y pura comanda, entonces eso no cuesta levantarlo con la RAM en cambio Windows tenía, o sea no solamente tenía la interfaz gráfica sino que tenía un montón de servicios y procesos basura que se iniciaban al principio del sistema entonces desde ahí se sabía que no era eficiente con el uso de RAM y tampoco el procesamiento con el tiempo ahí van a venir mejorando eso y en cierta forma también Linux ha ido empeorando un poco el tema porque buscando este de acá le ha empezado a meter interfaces cada vez más gráficas y eso le va agarrando le va agarrando recursos entonces solo acá si se fijan estos son como los objetivos del sistema operativo pero ya entramos en una especie de como les dijera como una especie de pelea entre que es lo que queremos o sea si vamos a crear facilidad de uso probablemente vayamos a tener que sacrificar un poco de esto porque facilidad de uso implica hacer todo más entendible para el usuario y y la gente entiende mejor imágenes de texto entonces probablemente vayamos a sacrificar un poco de acá ahora si queremos mejorar esto probablemente vayamos a sacrificar un poco de acá y si no queremos sacrificar nada ahí es donde entran los sistemas operativos carísimo o en todo caso el hardware carísimo ¿por cuánto vale un iphone? ¿verdad? y el iphone tiene estas dos pero es mucho más caro que un android igualmente si ustedes comparan el año quizás este año también lo hagamos con ustedes pero el año pasado en la materia de mantenimiento la tarea que les deje a los bichos era que yo les ponía casas por ejemplo eran grupos de trepa y les decía vay hubo una empresa de publicidad le ha llamado para que este que se yo les proporcionen máquinas entonces lo que tienen que correr esa máquina es toda la suite de adobe tal tal y tal hacer tres propuestas dos de máquinas clonadas y una de un fabricante entonces un grupo cabal llevó unas máquinas clonadas que o sea obviamente iban a correr toda la suite de adobe pero las máquinas valían como tres mil dólares por todo lo que traían ¿verdad? que 16 gigas de ram que procesador de esto que tarjeta gráfica de aquello eran carísimas y cuánto valía una iMac como dos mil entonces ahí ven ¿verdad? ahora si ustedes agarran con la cosa exactamente las mismas especificaciones de una iMac con una máquina normal digamos les va a salir carísima pero la diferencia es esta que solo la iMac trae su sistema Mac OS y es sumamente eficiente y fácil de usar entonces ahí ven cómo se va haciendo esa relación entre los objetivos del sistema operativo y por último está la capacidad de evolucionar esto no se limita al tema del sistema operativo sino que en cualquier ámbito que tenga que ver con tecnología tiene que estar presente por ejemplo hay una característica en las redes informáticas que se llama escalabilidad esa característica es cuánto puede ir creciendo la red en el tiempo por ejemplo la gente que inició este rollo del internet no esperaba de que para los novenos ya se fueran acabando todas las direcciones posibles entonces las tecnologías se fueron adaptando de manera de ir solventando sus problemas ahora ¿qué es lo que nos pasa? nadie se hubiera esperado en los noventa de que hoy tuviéramos teléfonos que se conectan a internet que tuviéramos teles que se conectan a internet no sé creo que alguna de una refrigeradora que también se conectaba este entonces esa es capacidad de evolucionar y ¿en qué momento tienen los sistemas operativos esta característica? en ese mismo momento cuando ya se involucran otros tipos de dispositivos y tecnologías a los que es necesario que el sistema operativo pueda hacer la función de intérprete vaya por ejemplo no sé vaya el Windows Windows 10 ahora trae su asistente el famoso Cortana que no es tan bueno no es tan bueno como Siri por ejemplo creo yo nunca he tenido pero me dicen que es bueno entonces no es tan bueno como Siri pero ¿a qué es lo que está respondiendo Windows 10 está respondiendo a la necesidad de la Mara de preguntar simplemente la necesidad de preguntar y que le da hueva ir al buscador entonces ahí es donde van evolucionando los sistemas entonces esto no es un tema estas tres no son solamente un tema tecnológico o sea no es una cuestión técnica ustedes bueno yo sé que no toda la Mara le interesa ni quiere ser ni quiere estar en el mundo empresarial pero de alguna manera van a estar porque van a trabajar en algún lugar pues y hay gente ahí que si le interesa el billete entonces esta de acá no solo es una decisión tecnológica sino que también de negocio o sea ¿por qué creen ustedes de que estas compañías las cholotonas pasan en guerra pasan en guerra por estos tres puntos pero ¿por qué agarran mayor parte del mercado del usuario entonces ahí vemos los objetivos de un sistema operativo ahora en cuanto a las funciones vamos a poner ahí quiero ver funciones de un sistema operativo lo pueden ver por acá a ver funciones de un sistema operativo eh dice aquí facilita la comunicación facilita la comunicación computador usuario esto facilidad de uso ¿verdad? en cuanto a las funciones tenemos ahí la primera facilita la comunicación computador usuario segunda función gestiona recursos de hardware gestiona y asigna recursos de hardware entonces ¿dónde vamos acá? en el aspecto de eficiencia después este gestiona y mantiene los archivos y dispositivos de almacenamiento gestión de archivos esta de acá si bien no aplica a uno de los objetivos pero esta es una de las funciones básicas que tiene que tener un sistema operativo porque eh todo sistema se va a nutrir de un montón de archivos y una cuestión básica que tiene que tener es la gestión de esto ¿a qué se asocia esta idea de acá? a un tema que se llama sistema de archivos por ejemplo ustedes han visto bueno no sé si alguien ha tenido la curiosidad de ver que en Windows los libros duros tienen un formato que se llama ntfs ¿si? no nunca nadie vale ntfs es un sistema de archivos y esta es como como la forma en la que Windows va a entender cómo va a ir manejando su archivo este tema si lo vamos a ver más adelante ¿verdad? el tema de los sistemas de archivos pero cada sistema operativo tiene su propio sistema por ejemplo en Linux estamos hablando de un sistema xt hoy vamos por el por 5 creo 4 o 5 4 xt4 creo este o igual en las cuando ustedes formatean una memoria han visto que dice ahí FAT32 por ejemplo ahí está FAT32 el sistema como sistema de archivos que también entiende Windows que sabe cómo gestionar pero tiene ahí ciertas restricciones ¿verdad? que las vamos a ver en su momento bueno la cuarta función ofrece una plataforma de trabajo para otro programa entonces esto viene con la idea inicial ¿verdad? una plataforma para otros programas es decir los programas se aprovechan de las capacidades del sistema operativo y la última función control de usuarios ¿verdad? control de usuarios entonces el control de usuarios básicamente trata la identificación y autenticación o sea identificación es saber quién está entrando autenticación si tienen las credenciales para entrar o sea no solamente usuario y contraseña ¿verdad? muchas veces la autenticación requiere otra cosa para por ejemplo en la sección a la que fuimos el jueves había o sea hoy está bien de moda un o sea el biométrico ¿saben qué es biométrico? no biométrico es como tener acceso a algún lugar o algún sistema o lo que quieran mediante puede ser la huella digital o puede ser cualquier otra otra cuestión corporal ¿verdad? la retina hay gente bueno decían allá en el foro que había gente que incluso tenía configuración de biométrico para pasar la lengua ahí no se va pero puede ser ¿verdad? o sea lo más común es la huella digital entonces también hay reconocimiento de voz o sea por el estilo entonces está esta parte del biométrico y hay una cuestión también que se llama RFID que es por radiofrecuencia a ustedes no le han dado el carnet todavía pero si han visto en la mañana hay gente como yo que pasa el carnet para entrar en estas en estas puertas ¿verdad? eso se llama RFID o sea es por radiofrecuencia que rastreas no sé qué ¿verdad? desde ahí sí me fallo porque no me acuerdo mucho pero por medio de la radiofrecuencia la cuestión de dar el acceso entonces la notificación de usuario no solamente es usuario y contraseño sino que hoy en el siglo 21 ya contamos con este tipo de cosas otras funciones que están por ahí facilita la comunicación entre el usuario y los componentes de hardware otra vez hablamos de plataforma hablamos de eficiencia pero esta vez la comunicación con los componentes de hardware de ahí quiero ver bueno por ahí hay otros que solo lo pueden mencionar permite a los usuarios compartir datos y recursos de hardware y estamos hablando en términos de red ¿verdad? y facilita la entrada y salida de diferentes dispositivos conectados a una computadora eso tiene que ver con la entrada pero si el sistema reconoce ese hardware puede conectarse y desconectarse y lo tendría que reconocer ¿verdad? el sistema operativo este entonces para si quieren porque hay otros puntos que tratar aquí me faltarían un par de cosas ¿verdad? pero vamos a ver si lo tratamos la otra semana o lo vemos en la práctica porque hay un par de avisos que les tenemos que dar primero que nada con la virtualización de la teoría ¿verdad? si se va a hacer solo que la idea que nosotros tenemos es que para que sea más fácil e ir a la plataforma usen el correo institucional creo que ustedes no tienen ninguno ¿verdad? o hay alguien que tenga el correo institucional de acá ¿por qué en eso? si la que dice ahí está justo ¿ya lo tienen? si no ¿se que ya se lo activaron? a todos algunos a los que no nos lo pusieron en la inscripción y a otros tienen problemas vaya pues la manera que ya lo tiene se va a quedar un rato lo vamos a anotar por ahí porque este bueno porque yo tenía entendido que nadie lo tenía entonces ahí estamos pendientes de esa cuestión porque ya que ustedes son de nuevo ingreso como que un poco más tardada el proceso ¿verdad? este entonces vamos a tratar de ver eso en todo caso la teoría sigue siendo presencial hasta que yo les diga ¿verdad? muy probablemente estemos hablando de la quinta semana en adelante que ya va a ser el virtual este quiero ver en cuanto a esta parte quiero ver ¿qué era el otro? ¿qué me iba a preguntar? ya no me acuerdo ya me voy a acordar bueno en todo caso este cosas que tienen que bueno la otra semana que vamos a ver ¿verdad? vamos a seguir hablando un poquito del sistema operativo de cuáles son los que hay y este van a investigar por ahí empiecen a ver empiecen a ver qué es el particionamiento del disco y este cómo se gestionan las particiones en un disco o sea particiones y gestión de esas particiones y lo que vamos a estar viendo también lo que sigue sería la estructura la estructura lógica interna de un disco duro ustedes dirán que raro porque estamos hablando de sistema y no hemos pasado de un disco duro si pero el sistema es una plataforma para ir estudiando o sea para que se entienda el hardware y desde que vamos a ver particiones y toda esa cuestión es necesario saber cómo funciona internamente un disco duro la parte lógica ¿cuánto es el máximo de particiones que se puede hacer o dependencia del sistema del sistema de archivos si quiero ver ven a ver mi chat ah ya me acordé no pues no bien bueno ya me voy a acordar y lo voy a buscar de todas formas si particiones y la gestión de particiones bueno ya me voy a acordar ahí bien a los nueve a los nueve se le puede olvidar eso sale acá también a los nueve para que y también y ah Gracias. 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 No, la computadora, suscríbete. La computadora. No, hombre. Puedo verla. Uy, pero se calienta de volada, pa. Ahí tiene computadora. No, hombre. ¿Qué sistema tiene? Windows. Es uno de los que pueden. Interesante. ¿Dónde la compraste? Internet. Es una más, hombre. ¿El qué? Es una más, hombre. ¿Rombre? Uh-huh. ¿Es usted o...? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.